Bueno, bienvenidos al Día de los Monumentos. Estamos en un lugar, yo creo que central, de Buenos Aires, porque aquí funcionó y sigue funcionando ahora como Universidad del Arte. Funcionó durante muchos años, desde donde mi padre es egresado, la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcoba, que vendría a ser como el posgrado de los artistas en Argentina. De manera tal que, tradicionalmente, había tres escuelas de arte, la Manuel Belgrano, donde se salía de maestro de dibujo, la Pueyrredón, donde se salía de profesor de pintura, de escultura o de grabado, y la Escuela Superior, que uno estudiaba mural, cuestiones ya, digamos, que en la universidad se dicen de posgrado. Y se ha creado un museo, que se llama Museo de Calcos y Escultura Comparada, para hacer copias de las más famosas esculturas de la historia del arte universal. En definitiva, tenemos acá una copia del David de Miguel Ángel, que si no hay que irse a Florencia, tenemos una copia del Moisés, que formaba parte de un conjunto funerario que Miguel Ángel también diseñó. Están también esculturas que corresponden a la Edad Media, a Egipto, a Mesopotamia, a Grecia, a Roma. Digamos que hay un elenco, una colección de esculturas, de copias, que nos permiten a nosotros estar en un lugar y recorrer toda la historia del arte universal. Por eso es muy interesante para los que no saben nada de arte y quieren introducirse con algunos conceptos básicos. Entonces eso es a lo que vamos a entrar.